Ray Bernard San Martín, la figura del juego, felicitarte por la victoria y bueno las impresiones de este partido contra el equipo Caimanes. Muchas gracias por darme esta oportunidad y pues nada, sabía que no era un equipo fácil pero tenía que competir con todos, usando mis picheos y atacando siempre. ¿Cuál fue la clave para llevarte la victoria? ¿Qué crees tú que fue hoy a diferentes otras salidas? El enfoque y la gana de ganar porque tenía varias salidas y nada, sin decisión perdido, perdido, nada y pues el enfoque, las ganas que tenía pues creo que eso fue lo que me ayudó ¿En tu mente queda eso cuando estás en el montículo que quieres ganar el juego o sencillamente tratas de darle inning a tu equipo? Pues en el juego en sí no lo tenía así como tan presente, o sea me enfocaba en el bateador y pues ya cuando estaba acá sentado decía vamos, vamos para arriba que tenemos que ganar este jueguito. Bueno Ray Bernard ¿Qué se presenta ahora a futuro para el equipo de Tigres? Después de mantenerse en el liderato ¿Qué crees tú que va a pasar en el round roll? Pues con el equipo que tenemos pues se vienen grandes cosas ojalá y con el favor de Dios lleguemos a ser campeones y pues eso es lo que se espera Muchísimas gracias Ray Bernard felicitarte por estar con nosotros y ser la figura del juego de hoy. ¡Campeón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!